Sí, mira, en general se maneja que anda arriba del 30% la pérdida de agua, se manejan diferentes valores, pero está arriba del 30%, pero son temas, algunos de ellos inclusive naturales, pues por evaporación y porque también no puedes evitar el 100% de la terminación del agua, pues que también sirve para rellenar los acuíferos, pero estamos trabajando en eso, estoy seguro que trabajando unidos sociedad y gobierno podremos lograr cuidar nuestro recurso hídrico que es tan importante y efectivamente el Valle de Mexicali pues se está poniendo las pilas por parte de los productores para buscar la manera de salir adelante con ese tema. ¿En cuánto se traduce este porcentaje en el volumen? Pues estamos hablando, recuerda que tenemos más de 1850 millones de metros cúbicos con menos los ajustes que ha tenido de casi 100 millones y 128, el último, pero hablándote ahorita te dije más del 30%, es hacer un cálculo ahí en ese sentido y ahí dan los números, ¿verdad?